Padrinos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pistiano con Andrew, bienvenidos a Victoria Misil o 710 mililitros de 4.0% grados de alcohol. Comenzamos. Hey, ¿qué tal padrinos? ¿Cómo están? Les saluda aquí el Andrés. Bienvenidos a este rápido y breve análisis de la Victoria Misil. La Misil es de 710 mililitros para que se den un quemón. Y esto que tendrá un año y medio, dos años y en presencia. En un precio de, dependiendo del lugar, entre 29, 31 hasta 35 pesos, dependiendo de la zona. Aquí en Guanajuato están en unos 31 baros en los OXXO o en algunos sitios como lo que es Cherawi. Es muy buena la opción Cherawi. Ahora que a la fecha de subir este o grabar y subir este video, estaba buscando la modelo noche especial. No la he visto de momento, no sé si es como una distribución primaria a través de buildhouse.mx y luego después lanzan la, ¿cómo se llama? La modelo noche especial. O ya está disponible, pero solamente entrada o los propios canales de distribución para ciertas, ciertas, ciertas cadenas de supermercado o distribuidores como, como depósitos de cerveza independiente. Dejamos en lo que estaba ahí, este, respirando. La misma cerveza. Ya hemos platicado de la media, la de lata, versiones chidas. La kawama, que sería la siguiente evolución. Bueno, estaría después de esta, seguiría. Es la media, lata, latón, 473 mililitros. Seguiría la misil, seguido de la chaparra de 910. O 940 y sería posteriormente la kawama de un litro 200 como máximo. Vamos a esperar y vamos a analizar rápido este, este, o esta propuesta. Esta propuesta. Está buena. Nada más que. Ay, ¿cómo decirlo? Cambia el sabor. O sea, sí, sí, sí cambia, güey. Como que te da el saborcillo a cantina, güey. A bar. Entonces, sí, la lata sí cambia un chingo. De la botella, como que está un poco más efervescente. El sabor es menos espumoso y es más efervescente. Pero bueno, total. Si la llegan a ver, pues está disponible en esos precios en octubre de 2023. La victoria de 710 mililitros. Yo creo que, paréntesis, para lo que es la campaña de modelo noche especial, creo que lo van a sacar en tres semanas. Tras darle salida, porque estamos a vísperas. Yo creo que a partir de estas fechas, a partir de inicios de esta semana, o desde el lunes pasado, 16, hasta sacar la primera semana de noviembre, las de Sempasuchi, para ver qué onda con ese... No opacar el lanzamiento, por eso no lo han distribuido. Ahora entiendo el por qué. Es sacar esa versión especial. Ahí sí lo pueden checar. Está la calabrita. Aquí está. Esta de aquí. Esta. Es una calavera. Y un corazón. Así que no es el rey que viene plasmado. Han cambiado la presentación de la victoria. Bueno, paréntesis, espero que les haya gustado. Comparten, dale like. Nos veremos en otra ocasión. Un video remake de otra cerveza muy querida. Cuídense. Y ahí se ven, padrinos. Arre.